Las principales características del diseño del nuevo rotor del mecanismo FloatForce incluyen amplios canales de bombeo, canales separados para la dispersión de aire, compatibilidad con ejes tradicionales y un recubrimiento más denso de poliuretano para ampliar su vida útil. Una vez desgastados, los estatores tradicionales deben ser reemplazados completamente por refacciones de alto costo. El ensamblaje de los estatores utilizados por FloatForce permite el uso de piezas de desgaste modulares. Al utilizar piezas modulares de tamaño reducido, es posible acceder a espacios confinados de manera más cómoda, para poder así realizar tareas de mantenimiento de manera más eficiente y segura. Los estatores tradicionales son montados sobre el fondo de la celda de flotación, provocando un desgaste de los mismos, lo cual conlleva a costosas y complejas tareas de reparación. La instalación del estator para FloatForce se realiza sobre una placa de desgaste separada, la cual protege el fondo del tanque de la pulpa abrasiva. La placa de desgaste puede ser reemplazada fácilmente al término de su vida útil.